Música Nada es igual a ti Y hoy que tú no estás Esta soledad me mata Sabes que no puedo más Si vuelves a mí Si vuelves a bajar ya Fuerte ya Música Y con cariño para Adriana La plaquita de sabor De Fernando el Blanco Música 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 ¿Dónde estás amor mío? No te cuento ¿Tú qué harás? Como este año yo tu beso Eres luz, eres aire, mi universo Eres todo, eres agua Que yo pego Fuerte ya Música El saldo se va Para su amigo Mexiclan El que hace los éxitos En todo el mundo Eres medio Música Música Nada es igual a ti Y hoy que tú no estás Esta soledad me mata A la vez que no puedo más Si vuelves a mí Libre esta batalla Fuerte ya ¿Dónde estás amor mío? Yo no te encuentro No te encuentro Tú qué harás Como este año Yo tus besos Eres luz, eres aire, mi universo Eres todo, eres agua Que yo pego Fuerte ya Música 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 Música